Cuando aceptando a María y sin poder comprender Penso dejarla en secreto anteponiendo la vida de la mujer Cuando buscando hospedaje para que nazca el bebé Convirtió una cueva en nido donde quedarse los tres Jesús vio la ternura de Dios en José Como vos, como yo, podemos encontrarla en él Jesús vio la ternura de Dios en José Como vos, como yo, podemos encontrarla en él Cuando lo estrechó en sus brazos o le dio de comer Cuando le enseñó las palabras hoy corrió muy deprisa al verlo caer Cuando lo cargó en sus hombros para ir al taller Mostrándole lo importante de la vida en Nazaret Jesús vio la ternura de Dios en José Como vos, como yo, podemos encontrarla en él Jesús vio la ternura de Dios en José Como vos, como yo, podemos encontrarla en él Jesús vio la ternura de Dios en José Jesús vio la ternura de Dios en José Como vos, como yo, podemos encontrarla en él Jesús vio la ternura de Dios en José Podemos encontrarla en él Jesús vio la ternura de Dios en José